Vamos ahora amigos a ver una interesante animación artística del BMW i3 un 100% eléctrico y los diferentes materiales que están utilizando que van junto con la filosofía la mediática de un auto eléctrico 100% y aquí tienen entonces como el motor eléctrico junto con el eje trasero es donde está siendo instalado aquí viene la batería de alto voltaje hasta 160 kilómetros de rango y así vemos ahora cómo se va completando el piso plano que es una característica porque utiliza muchísimo de fibra de carbono este módulo es del compartimento de lo que es los pasajeros y luego todo lo que es textiles son reciclados el cuero está con hojas de olivo y también los eucaliptos son los que proveen la madera para el panel el kenaf que reemplaza todo lo que es plásticos de petróleo es 30% más ligero que el convencional y esto es en moses lake en eeuu donde usan planta de agua para poder proveer la energía junto con energía eólica y así entonces el i3 ya está rodando con nosotros como prueba de lo que bmv con el idrive que 100% eléctrico sin emisiones la marca de bavaria quiere utilizar este tipo de energía como de frenos de recuperación de frenos donde recuperan la energía al momento de frenar y proveyendo un placer para el manejo con lo que se llama idrive se comporta como un auto normal tiene un buen rango eléctrico tiene un floating roof y adentro tiene el iwall box que es enchufable para poder cargar así que ahí lo tuvieron nacido eléctrico aquí en automundo tv la animación artística de cómo se construye un bmv i3